¿Qué más, Fabiola? Buenas tardes, un saludo especial para ti, para tus compañeros y toda la audiencia. Estamos con el técnico de Alianza El Caleño, César Torres. ¡Qué bien, hombre! Profe, pensó... yo le voy a pedir sinceridad. ¿Se imaginó que iba a eliminar a la América de la Copa Suramericana? ¿Perdón, me repite? No, que si real... que le voy a pedir sinceridad. ¿Usted pensó, se imaginó, que iba a dar el batacazo de sacar a la América de la Copa Suramericana? Bueno, te quiero contar que con un colega tuyo hablamos en el año anterior, previo al sorteo, y me preguntó que con quién me gustaría jugar. Y yo le respondí que con América. ¿Eso fue previo al sorteo? O sea, en diciembre. Sí, señor. Y salió tal cual como lo presentía, lo sentía, lo quería. Pero... Y después... Sí, sí, sí. Después... No sé, nosotros como entrenadores desarrollamos una intuición, algo que... Que nos hace, digamos, creer ciegamente en eso y teníamos mucha fe. Sabíamos que no era fácil, sabíamos que era un golpe de autoridad, un golpe en la mesa, como le quieran llamar. Pero el partido se empezó a planificar desde esa época, con el entrenador que estaba en ese momento, con la nómina que estaba en ese momento. Y empezamos a hacer el seguimiento y casi que día por medio le hacíamos análisis a la nómina, a los cambios, al funcionamiento. Y teníamos mucha fe y mucha convicción de que a un solo partido podríamos estar en la sorpresa. Sí, pero cuando... A ver, esto no es de la noche a la mañana. Usted está diciendo que cuando en el sorteo se confirma que el rival es América de Alianza, usted empieza a planificar y hacerle un seguimiento, seguramente riguroso, estricto, a la América de Cali. ¿Qué conclusión le dejó ese seguimiento para haber superado... Porque es que uno dice, bueno, no, fue por penales o un gol ahí de carambola, de tastar. No, usted fue superior y con creces clasifica en Barranquilla y por eso da el batacazo de esta fase previa de Sudamericana, fase previa a grupos. Entonces, en ese orden, profesor, ¿qué conclusión sacó para haber eliminado a la América? Es decir, ¿qué fue ese seguimiento que usted dijo, aquí va a estar, por aquí me tengo que ir, por este camino, y por aquí doy el golpe? Bueno, uno de los factores, yo digo que era la mitad de la cancha, los volantes que fuese utilizar yo y los volantes que fuese utilizar América. Yo digo que ahí nosotros en intensidad y en dinámica superamos a América. En este partido, con los hombres que actuaron por América, por la manera como estaba jugando América, como venía jugando. Recuerda que él venía jugando con dos módulos, uno con defensa de tres, y por momentos hacía tres en la mitad también, con un volante central que normalmente era Luis Paz, y dos interiores, donde había uno que era interior y vuelta, y otro interior, digamos ahí, más volante de Margas que era Leis, cosa que era un equipo más como para atroncar, no para todo ofensivo. En algunos momentos jugó con Cardona y Adrián Chosolos arriba, sin extremos, pero nos imaginamos que efectivamente salió, jugó con extremos para tener más volumen arriba. Entonces, controlando la mitad y controlando los dos, no hay tiempo de jugar a la espalda, que no recibe a la pelota clara, vamos a ir a matar posibilidades, porque nosotros somos un equipo que sabe jugar, que sabe atacar, y que tenemos hombres con buena capacidad de individuar arriba. Entonces, esa línea de tres de nosotros, con Eber, con Colpa, con Manjarres, y después con Flores, con Castillo y Orozco, que rematan en el partido, cuando ya lo íbamos ganando, siento que fue el factor diferencial que tuvimos, y lo generamos mucha densidad, y después nos encontramos con espacios. Ya. Profe, la idea, la idea está clara, está suficientemente clara, yo concluyo en que el secreto del partido estaba en la mitad del campo, y ahí en la mitad del campo era tenencia, generar, asegurar, recuperar, asegurar, y a partir de ahí plantear la posibilidad ofensiva del equipo. Los partidos los van marcando las circunstancias, y el hecho de que ustedes hagan, peguen primero, siempre cuando se pega primero se termina acondicionando de alguna manera al rival, y usted tiene razón en lo que dijo al final, era poner efectivamente a la América a ir de atrás hacia adelante, a remar contra la corriente. Por ahí pasó, por lo entonces, básicamente, tenencia en mitad del campo, manejo de esa zona, en donde usted tenía diferencia a favor, y sacarle partido a eso. Sí, sí, estamos totalmente de acuerdo, yo tengo, digamos, que a Ever, que es un cinco posicional, que te ayuda a sacar la pelota, y que le hace relevos a todos, y tengo a Colpa y a Manjarrés, que son hombres de ida y vuelta por su carril, o incluso por carriles contrarios, o sea, se cruzan como ocurrió en el segundo gol, que hacemos un, cobramos un foul en corte en mitad del campo, y Colpa ataca la espalda del cinco de América, cruzándose a la posición de Manjarrés, y cae libre a esa zona. Entonces, digamos que ahí nosotros sentíamos que pudiéramos ganar. Ahora, reconozco que América empezó mejor el partido que nosotros, que tuvo dos aproximaciones, que también había podido pegar primero, pero que desafortunadamente para ellos no lo hicieron. Profe, más allá de esas aproximaciones, empezando el partido, porque al final el juego termina siendo, entiéndame la palabra, fácil, cómodo, sin afugias, para alianza. ¿Pudo haber un gol más? En más, el marcador real, acorde a lo que sucedió, era un tres a cero. Ahí pudo ser más. Si usted hubiera quedado un tres a cero, era el marcador acorde a lo que sucedió en la cancha. ¿Usted esperaba más exigencia del rival, esperaba más del América, o acorde a lo que usted dice que le hizo el seguimiento, esto es lo que usted esperaba de América? Lo que pasa es que ustedes lo ven desde otra óptica, y para mí el partido sí fue exigente. Lo que pasa es que después ellos, o sea, por ser un equipo grande, por estar viviendo, en ese momento, estaban viviendo un momento difícil de resultados. No todavía. Encontrarte con un 1-0 y después un 2-0, pues, digamos que hay desespero, hay, dejan espacios por ir al frente, y nosotros ya con la tranquilidad de jugar bien, y de los dos goles, pues, vuelvo y te digo, tuvimos espacios, y pudimos haber, haber concretado una que otra transición, mucho mejor como lo hicimos. Entonces, pero no es, a mi modo de ver, no es tan fácil, ni tan cómodo como lo, como lo sienten ustedes. De hecho, nosotros lo vivimos al máximo, terminé sin voz, porque era una final, no podíamos dejar pasar esa oportunidad, y bueno, gracias a Dios, todo lo que planeamos, con mucho tiempo atrás, nos salió. Profe, yo, yo sé que un partido no se parece a otro, sé que una cual es la sudamericana, y otra la liga local, pero usted unos días después viene, y se enfrenta a la América aquí en el Pascual, y se encuentra con una realidad, en la que América, América se queda muy temprano, minuto 27, se queda con 10 hombres, y a partir de América con 10 hombres, a mí me parece que ustedes, ustedes tienen la pelota, generan, generan ofensivamente cosas, no, no llegan a definición, ni mucho menos, pero creo que el partido cambia en el segundo tiempo, creo que usted al final del juego, de acá, del Pascual Guerrero, usted dice, asume cierta responsabilidad, porque es que en el segundo tiempo, veo al equipo, a veces, apresurado, jugando a pelotazos, permitiendo que América, que América en cualquier momento, pudiera sorprender, que fue lo que terminó pasando, ¿qué pasó en ese partido, que no se administró como debía? Porque me parece a mí, que había una oportunidad clarísima, de haberle vuelto a ganar a América. Sí, sí, terminamos con mucha bronca, la verdad, porque yo creo que ese escenario, no lo volvemos a encontrar, en mucho tiempo, bueno, el primer tiempo, yo hago dos cambios, no por funcionamiento, ni por rendimiento, sino por la parte física, sentíamos que Colpa y Manjarrés, ya no estaban con la intensidad que queríamos, o que necesitaba el partido, y para eso teníamos un hombre más, siempre. se me ocurre a mí, meter a Sherman y a Castillo, hombre fresco, si además es un hombre más, para seguir controlando el partido con tenencia, pero a su vez, que Sherman y Castillo, nos dieran este juego entre líneas, y que conectáramos con los de arriba, eso pasaba por mi cabeza, como, como bueno, esta es la oportunidad que tenemos, para, para revalidar el resultado del miércoles, y creo que lo estábamos haciendo bien, durante el primer tiempo, al final América, digamos que se agrupa bien, y nosotros, innecesariamente, caemos en desesperación, empezamos a rematar de 40 metros, dos o tres remates de 40 metros, no logramos penetrar la defensa americana, no tirábamos patas entre líneas, no ganábamos línea de voto, no teníamos amplitud, y se parecía a una posesión insulsa del juego, sin hacer daño, y en una de esas, de ir y ir y ir, América hace cambios, y en dos salidas rápidas, nos, una generamos el penal, y en otra, en otra, salen de la presión, y, y, y cambian la pelota del sector, y toman a nuestro lateral mal posicionado, eso sucedió, por, yo creo que hay veces, nos juega una mala pasada, la ambición, y las ganas de ganar, porque yo hice los cambios, con, todos los cambios que hice, para buscar más, para ir al frente, y seguramente, si hubiese llevado el partido, un poco más, pausado, manejando mejor los cambios, aprovechando mejor el tiempo, quizás, hubiese sido diferente, pero digamos que, nos jugó una mala pasada, no haber rotado en el inicio, dos, que los cambios, que eran todo el tiempo ofensivos, no, no conectaron con el juego, y tres, yo pienso que, no, no desesperamos, vivimos el escenario, tan, tan fácil, porque este escenario, si parecía más fácil, y lo perdemos, profe, ya cerrando ese tema de América, ¿para qué esta alianza? Porque, ustedes pueden dar el batacazo, de sacar la América, en fase previa, histórica, usted hace algo histórico, y es meter a la alianza, un equipo chico, en nuestro país, a fase de grupos, de Sudamericana, que no pasaba por la cabeza de nadie, excepto la suya, pero, ahora en fase de grupos, ¿para qué esta alianza? Bueno, Diego, primero el sorteo del lunes, vamos a ver, qué, qué grupo nos va a tocar, pero, pues, de entrada, te digo, yo, soñamos con acceder a una siguiente fase, a clasificar a la siguiente fase, uno tiene que competir, para buscar ganar, pues, te digo, respetamos, sé que hay equipos grandísimos, con historia, con títulos, pero nosotros también estamos escribiendo nuestra propia historia, y todo está por hacer en este equipo. Claro, profe, yo sé que para usted, no solo para el equipo, para usted también, porque, aparte de dirigir en la liga local, en el campeonato local, se abre la posibilidad de ir a juegos internacionales, Claro, de dirigir, va a tener tres afuera y tres adentro, de sentarse en bancos, en bancos, en estadios, de pronto, sí, porque no, está Boca, está, ahí hay equipos, ahí hay equipos representativos importantes, eso también termina siendo un plus para usted, para su carrera. Seguro, seguro, son oportunidades, son seis oportunidades que vamos a tener, que, la estamos preparando bien, el equipo viene bien, con buena preparación, respetando la historia, respetando los rivales, pero, pero, yo creo que, yo creo que, que uno tiene derecho a, a soñar, eso todavía no le cobran ni IVA, ni no le cobran nada, y después de que uno trabaje, todos los días, con una buena exigencia, con disciplina, y con, visualizando cosas buenas, todo, todo lo puede conseguir, entonces, esperaremos el grupo ansiosamente, que es el lunes, el sorteo, y, y bueno, son seis partidos, más los de la liga, porque queremos, entrar otra vez a la pelea, en la clasificación, el día de mañana, con PASCO, eh, seguir haciendo historia, con este equipo, imagínate Pereira, no, todo lo que hizo, todo lo que avanzó, y, y, y toda la historia que fue creando, y así se va, se van consolidando, los proyectos. Profe, la última, usted dijo que, antes del sorteo, quería que América, fuera el rival, como efectivamente, lo fue el suramericana, el sorteo de fase de grupo, es el lunes, le, ha pensado, o le gustaría enfrentar, algún rival en especial, de los que están, en ese sorteo del lunes? Sí, a boca, me gustaría. Ah, claro, ah, lo que le dijo Willy. Ese es un plus, sin duda. ¿Qué pasó? Profe, una, una, una última, decía Diego que era la última, esta es la última. de mi parte sí. Usted que es de aquí de Cali, sí, usted que ha hecho una carrera, una carrera importante, estando en segunda, y todo, yo lo recuerdo, ¿cómo se llama? El equipo de Popayán, el de don Hernando Ángel. Universitario de Popayán. en el universitario de Popayán, y demás y tal. De, de América y Cali, nunca hubo la posibilidad, nunca se interesaron, nunca lo llamaron a preguntarle, al menos, oiga, de América sí. Usted, usted que tiene, qué, qué antecedentes tiene, o, o le gustaría venir acá, darse una vuelta, o le gustaría que nos tomáramos un café, alguna cosa de esas. Sí, sí, hemos tenido acercamientos con los dos clubes, en distintos momentos. En distintos momentos, no, no ha coincidido, no, no ha llegado el momento todavía, pero sí, cuando en tuyo alguna vez hemos tenido conversaciones, y con el Cali, también cuando, cuando el presidente era el Mejía, sí, estuvimos, estuvimos cerca, pero bueno, el tiempo de hoy es perfecto, seguimos haciendo carreras, seguimos, pues subiendo el camino nuestro por acá, donde nos ha tocado, yo creo que eso nos ayuda a formar, nos ayuda a ganar experiencia, para cuando Dios disponga el momento de, de llegar a dirigir a algunos de los equipos de la ciudad. ¿Usted, usted escogería? No, pero es que, no, pero es que la respuesta de él, me da pie a una pregunta, a ver, cualquiera de los dos. ¿Usted tiene, hay una, hay una prioridad, entre los dos, Cali o América, Cali primero, América después, o viceversa, América primero, Cali después? La verdad, la verdad, yo, yo soy un tipo creyente, y yo le pido a Dios, que el equipo que sea, que sea en mi ciudad, que sea para llegar y sacarlo campeón, a eso le pido a mi Dios, después del tiempo, el fútbol, y Dios sabrá, a cual llegaré primero, pero, que el día que me lleve a uno de los dos, es para, para sacarlo campeón, campeón, y hacer gente orgullosa, la gente. La última, ahora sí, señor Barahona. Un saludo cordial para el profesor, muchos equipos, se han quejado, por el tema arbitral, usted se ha sentido afectado, en algún partido, por el tema arbitral, y cuál es su opinión general, del arbitraje colombiano? Yo no peleo con la policía, porque cuando uno pelea con la policía, después lo llevan y lo encierran, y le dan bolillos solos. Tienes alas de perder. Sí, entonces, pero es un tema general, es un tema que, yo me imagino que ya se están ocupando, de mejorarlo, yo le dejo eso a, a estas peleas que las del presidente, o nuestro gerente allá arriba, cuando se reúnen, y marquen posiciones, y posturas concretas, porque nada sirve yo a la idea, lo que yo diga o no diga ahora, no va a mejorar la actividad en color. Profesor César Torres, técnico de Alianza, nuestros mejores deseos, como caleño, como vallecaucano, que le vaya muy bien con Alianza, en la fase de grupos, profe, de verdad que sí, un abrazo y gracias por estar en Deportes Sin Tapujos. Bueno, un abrazo, un saludo especial a todos, y muchas gracias por la invitación. Chao.